De ti, y por ti son felices Música Oye mi cantar, mi corazón, mi alma en tuyo Déjame decirle que eres mi amor, mi obsesión Déjame decirle que eres mi amor, mi orgullo Déjame decirle que eres mi amor, mi orgullo Déjame decirle que eres mi amor, mi obsesión Déjame decirle que eres mi amor, mi obsesión Déjame decirle que eres mi amor